¿Qué es este lugar, Bonix? ¿Por qué me trajiste aquí? Es el futuro, o otra línea de tiempo, dependiendo de cómo soluciones esto. París se ha convertido en un lugar de fusilos. En todas partes, es solo caos y destrucción. Pero tenía que traerte aquí, porque hay una kuma que necesita hacer cuidado. Y solo Ladybug puede arreglar eso. Me voy. ¡Espera! ¡Necesito más explicaciones! ¿Cómo podría convertirse esto en el futuro? ¿Y si hay una kuma? ¿Dónde está Ladybug en esta línea de tiempo? ¿Y dónde es? Ladybug, descansa en paz. ¿Qué pasó aquí? ¿Nosotros nunca olvidaremos? En últimas noticias, Spider-Man mató a Ladybug. Es el enemigo público número uno en todo París. ¿Dónde estás? ¡Spider-Man! ¿Adrian? ¿Qué tenemos aquí? ¿Spider-Man? No soy Spider-Man. Ahora soy Spider-Venom. ¿P-Pero quién? Oh, déjate de tonterías, Marinette. ¿Tú sabes quién soy? Sé muchas cosas. Estoy en este lío por tu culpa. Pensaba que habías matado a este bicho. ¿Cómo sigue viva? ¡ lohito! ¡¿ بال? ¡ah! Adrian ya no está aquí ... ¡ah! ¡ah! ¡Deja de correr, Marinette! ¡ah! Sal, Ladybug, podemos terminar esto rápido o lento y dolorosamente Preferiblemente dolorosamente Ni siquiera te pediré los Miraculous, no los necesito, vamos, sal Silencio, Hotman, no tienes el control de mí Sal fuera de mi cabeza, idiota Es como, es como si fueran dos personas a la vez No puedo, no puedo luchar contra él, es demasiado fuerte ¿Cómo llegó a esto? ¿Cómo pasó esto? Tengo una idea Ya es un lío cuando los Miraculous entran en contacto con otros superpoderes del mundo Mi trabajo era mantener a estos dos lo más separados posible Pero con Ladybug trabajando junto a Spider-Man no podía ser mucho más que mantener un ojo en cada situación He estado tratando de encontrar la causa de este lío Y la única conclusión a la que puedo llegar es que Ladybug reveló su identidad a Spider-Man Y eso condujo a todo esto Todavía tengo que descubrir cómo sucedió eso Pero por lo que vi en las líneas de tiempo, los dos se acercaron más después de la revelación Si eso es posible Pero dejaron que su confianza mutua sea superada por su amor y comenzaron a ser descuidados Spider-Man se volvió demasiado protector con Ladybug durante las peleas Y Ladybug comenzó a priorizarlo sobre sus deberes como guardiana Estaban tan absortos en la vida del otro Que no se dieron cuenta de que Hot Mod de alguna manera descubrió la identidad de Spider-Man Pero Hot Mod sabía que Spider-Man era mucho más fuerte Tanto emocional como físicamente para ser akumatizado tan fácilmente Y eso iba a impedir sus planes de tratar de llegar a la guardiana ¿No? Quería akumatizar a Spider-Man sin importar qué Así que recurrió a encontrar otras formas de hacer que su plan funcione Pensó, pensó que una vez que consiguiera akumatizarlo Podría controlar a Spider-Man Pero ni siquiera consideró que su plan podría salir terriblemente mal Ah, necesito ver exactamente Cuando y cómo Spider-Man se convierte en un akuma ¿Ah? Aquí está Adrian, deja de huir de mí Y déjame ayudarte Solo déjame ver qué es Eso podría ser un... No, no te acerques a mí Esto no es un akuma Yo no... No puedo Adrian, no puedo estar aquí No sabes con lo que estamos tratando, Mari No puedo correr ningún riesgo Detente, atrás Esto no tiene monitoreo alguno y es peligroso, señor No sabemos en qué medida Lo sé, Natalie Solo quiero que esté lo suficientemente angustiado para ser akumatizado Todo va a estar perfectamente según el plan Mi akuma solo está esperando una oportunidad Tan pronto este esté bajo mi control, lo manejaré Ladybug se está protegiendo con un amuleto Hacerlo así es la única forma Deja de luchar Sabes que lo quieres No, no Mari, corre ¡Aren, no! No, no puedo dejarte así Mari, solo por esta vez Corre Por tu bien No No, Meire No sin haber encontrado la manera de salvarte ¿Por qué? ¿Por qué no está akumatizado? ¿Acaso... ¿Acaso él sigue luchando? ¿Ah? ¿Eh? ¿Adrian? Mmm... Miedo ¡Mírala! ¡Yo! Mari, Marinette Pequeña cosa patética Marinette, no No, no puedo No estoy haciendo esto Te lo juro, lucha Mari, por favor, trata de luchar Adrian, detente Ayuda, por favor Alguien ayuda Por favor, no le hagas esto, por favor Haré lo que sea, pero déjala No, por favor 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 No, por favor